Bueno, buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos y bienvenidas a este mini webinar, que le digo mini porque es muy cortito, dura una hora, sobre las herramientas que tiene Brightspace justamente para ayudarnos con el seguimiento de mis estudiantes. Antes de comenzar, bueno, bien, me presento, mi nombre es Paola de Alba, me parece que a la mayoría ya los conozco, lo cual me da mucho gusto y formo parte de la Dirección de Enseñanza y Aprendizajes Mediados por Tecnologías, alias la de Amet. Hoy está conmigo en el chat Susana Rodríguez, las dos somos parte de la dirección y vamos a estar con ustedes. Sus me va a estar apoyando en el tema del chat, pero bueno, somos muy poquitos, entonces si quieren, tienen alguna duda o alguna pregunta, pues podríamos ir abriendo micrófonos, no pasa nada, ¿sale? Nada más mientras, si no tienen dudas, les pido cierren sus micros, insisto, siempre les digo lo mismo para no enterarnos de los secretos de su vida, ¿sale? Entonces, bueno, oigan, pues como primer ejercicio, comento, miren, les puse un Mentimeter, no sé si algunos de ustedes ya están familiarizados con Mentimeter y la pregunta que les hago como primer punto antes de iniciar es justamente, ¿por qué es importante darles seguimiento a nuestros estudiantes? ¿Cuál es la relevancia de darles seguimiento? Entonces, quien esté en su compu puede entrar a la dirección menti.com y les va a pedir un código, el código es 4098768, lo mismo lo pueden hacer desde el celular, desde el navegador de su celular, se meten a menti.com, igual les pido un código y es 4098768. Si no, nunca han usado Mentimeter, no saben ni cómo, no se preocupen, pónganme sus respuestas en el chat, no se me agobien, ¿sale? Y si tienen, me parece ya que la mayoría de los teléfonos lo que haces es que abres la cámara como si fueras a tomar una foto, ¿no? Y enfocas el código QR que está ahí, ¿sale? Es este cuadrito ahí que está medio raro y te va a decir que si le permites abrirlo. Entonces, me parece que, bueno, así funciona en iPhone, la verdad es que no sabría decirles muy bien en Android. Pero bueno, porfa les pido que ingresen y me digan en dos palabritas, ¿eh? Tampoco me vayan a hacer acá un tratado internacional. ¿Por qué es importante darle seguimiento a los estudiantes? ¿Cuál es una ventaja? ¿Por qué? ¿Para qué darle seguimiento a mis alumnos? ¿Sale? Entonces, a ver, les doy dos minutitos. Les digo, si no pueden entrar a Mentimeter, si no pueden entrar desde la aplicación, etcétera, no se me agobien, pónganmelo en el chat, ¿no? Nada más para que sepan. Déjenme, fíjense que les voy a confesar una cosa. Nunca había entrado con, nunca lo habían bebido a Genially. ¿Qué tal? Estoy haciendo experimentos con ustedes. A ver, déjenme ver si sí se me están reflejando las opiniones. Y si no, pues entramos a Mentimeter directo. Veo que me escriben, veo que me escriben. Ahí están. Mejor ya me voy directo aquí. ¡Ay! El código, se los repito, sí, es el 4098-76-8. ¡Andele, miren, ahí está! Miren, para saber cómo van, para mayor cercanía, ver el progreso del aprendiz, seguimiento de avances, para dar certidumbre. Así es. Ese sería como, pues, las ventajas que tiene que dar seguimiento. ¿Cierto? Pero, pues, la verdad es que también, ah, miren, hay cierta certidumbre, ¿no? Para saber cómo van, detectar áreas de oportunidad. Exacto. ¿No? O sea, nos sirve para muchas cosas. Pero además en estos tiempos, oigan, en donde estamos distantes de nuestros alumnos, y distantes me refiero a no los estamos teniendo físicamente, o no los vemos cada semana, pues, es más importante aún el que sigan sintiendo que ahí estamos con ellos, ¿no? O sea, que no porque cada quien está en su casa, pues, ellos no lo van a, no nos van a seguir teniendo, digamos, ¿no? Como parte de, entonces, justamente, ¿no? Coincidimos, coincido con sus respuestas en que las ventajas para dar seguimiento a nuestros estudiantes, pues, uno es identificar su progreso, ¿no? Porque al final lo que nosotros queremos es que no nada más los estudiantes pasen por pasar, sino también que, pues, vayan haciendo las actividades, que vayan revisando los contenidos que nosotros subimos dentro de Brightspace, ir viendo cuáles son sus áreas de oportunidad. En dado caso, ¿no? Que tengamos alguna estudiante, pues, hacer un remedial o ayudarle, ¿no? Cuando vemos que se nos está quedando más atrás de la clase, obviamente acompañarlo, pues, seguir teniendo esta comunicación continua y algo bien importante, e insisto, sobre todo en los momentos por los que estamos pasando, motivarlos, ¿no? O sea, que no sientan que el profesor nada más es alguien que está en su casa y que, pues, se terminó su clase y adiós, sino que nos sigan sintiendo como cercanos. Entonces, por todas estas razones, Brightspace tiene dos herramientas que nos pueden ayudar justamente a facilitarnos toda esa parte de seguimiento. La primera que se llama Agentes Inteligentes y la segunda que se llama Progreso de la Clase. Los Agentes Inteligentes, y ahorita lo vamos a ver, es una herramienta que nosotros podemos programar y de manera automatizada manda recordatorios o mensajes a mis estudiantes. Los Agentes siempre van a trabajar en dos sentidos, van a trabajar en un sentido, por ejemplo, de felicitación o para recordar, ¿no? O sea, para saber qué está pasando. Entonces, para eso nos van a servir los Agentes Inteligentes. Y el progreso de la clase va a ser este concentrado que nosotros como docentes podemos consultar de todos nuestros estudiantes y ver cuánto tiempo le ha dedicado a la plataforma, cuál es el historial de sus calificaciones, cuál fue la retroalimentación que yo le di, etc. Es decir, el progreso de la clase es como esa bitácora de todo lo que está pasando dentro de la plataforma con nuestros alumnos, ¿sale? Entonces, mire, sin más, me voy a ir, ¿sale? A mi curso. Y lo primero que vamos a hacer es crear un Agente Inteligente. Entonces, para ello nos vamos a ir a Editar Curso. ¿Ok? Y vamos a buscar, ya acuérdense que lo pueden encontrar por dos tipos, por nombre o por categoría. Si lo tienen por nombre, vamos a buscar Agentes Inteligentes. Y si no, lo podemos poner por categoría. Y en categoría lo vamos a poder encontrar en Comunicación, ¿sale? En el rubro de Comunicación. Entonces, sin importar si desea por nombre o categoría, Agentes Inteligentes. Y lo que les decía es que justamente, déjenme compartirles todo mi escritorio, porque luego me da ansia de que según yo les enseño todo y me salen ventanitas emergentes y no ven nada. Entonces, así está mucho mejor. Entonces, fíjense. Lo primero que vamos a hacer es ponerle nuevo, ¿no? O sea, vamos a generar ese Agente Inteligente. Como les decía, ahorita vamos a configurar cuáles son, por ejemplo, las características o qué es lo que yo quiero dar seguimiento de mis estudiantes. Entonces, por ejemplo, yo aquí puedo poner, si ya lo tengo muy bien pensado, o sea, oye, no han entregado la tarea. O insisto, como puede ser en dos sentidos, de ya entregaste o felicidades, ya lo hiciste, ¿no? O sea, de recordar o de llamar la atención o de felicitar. Entonces, en este caso, por ejemplo, entrega de actividad no hecha, ¿no? Por ejemplo. Después, en la parte de abajo, podemos poner alguna descripción, ¿no? Por ejemplo, este Agente Inteligente, lo voy a utilizar o lo voy a activar cada vez que mis estudiantes no hayan entregado alguna actividad, ¿no? Por ejemplo. O para felicitarlos de que ya lo hicieron. Por default, viene que el agente ya está habilitado. Es decir, que ya lo podemos utilizar. En la parte de abajo, viene todos los usuarios visibles, ¿no? Pues sí, porque queremos que le llegue a todos mis estudiantes. O sea, ahí no le vamos a mover nada. Y por default, Brightspace ya trae cargados dos tipos de agente. Inicio de sesión y actividad del curso. Incluso, como les decía, el agente inteligente lo que va a hacer es que les va a mandar mensajes a mis estudiantes. Pues ahorita yo siento, oigan, que a estas alturas, pues, si han iniciado sesión, pues yo esperaría que ya todos hayan iniciado sesión, ¿no? Entonces, ¿a qué se refiere uno y otro? El de la sesión, que insisto, estos ya vienen por default, el de la sesión es, ellos empezaron, o sea, entraron a Brightspace, ¿ok? Lo cual, ojo, no implica, ¿sale? Que ahorita, ahí voy, ahí voy, María Luisa, que no implica que hayan entrado a mi materia, ¿sale? Entonces, ojo nada más con eso. Sí, María Luisa, te escucho. Prendame tu micro. Perdón, ¿me puedes repetir dónde entro a la gente inteligente porque me perdí? Sí, desde editar curso. Desde editar curso. Ah, ok, perfecto, ya. Y vamos a buscar por nombre o por categoría agentes inteligentes. Ah, ok, en comunicación. Perfecto, ya lo encontré. Perfecto, gracias. Entonces, espérenme, déjenme volverla a poner aquí nuevo. Y aquí que no han entrado, no han entregado la tarea. ¿Sale? Este título nada más lo ven ustedes, ¿eh? Entonces, no se preocupen. Entonces, les decía, por default ya Brightspace trae dos criterios generados, que es el de inicio de sesión, que estos les pueden ser súper útiles para, pues, principio de semestre. Entonces, lo que les decía es, sesión no implica que hayan entrado a mi materia, ¿sale? O sea, sesión es entraron a Brightspace. Punto, no más. Y la actividad del curso, ese sí es el que a mí me compete. ¿Por qué? Porque quiere decir que no ha entrado o ha entrado a mi materia, ¿sale? Entonces, en realidad de inicio de sesión, pues, qué bueno que entró, pero no ha entrado a mi materia, ¿sale? Entonces, nada más para hacer la diferencia. Entonces, fíjense cómo los dos criterios que ya trae seleccionados o precargados, son lo que les decía, no ha accedido o sí ya accedió, ¿no? Entonces, por ejemplo, si ahorita estuviéramos, y me voy a regresar, oigan, agosto, ¿no? Y que ya hubiera pasado como esta primer semana de clases, pues, a lo mejor yo podría generar un agente y decirle, el usuario no ha accedido al curso en cuántos días. Ah, pues, en cinco días, en seis días, en siete días, ¿no? O sea, yo establecer ese criterio. Pero como ahorita ya, oigan, a estas alturas, pues, ya espero que todos sus estudiantes hayan entrado, pues, necesitamos entonces nosotros generar ese recordatorio o esa felicitación que queremos hacer llegar a mi estudiante. ¿Y cómo lo hacemos? Lo que vamos a hacer en este caso es decirle que queremos crear condiciones de publicación. Y en este caso, si yo le doy clic aquí en donde dice crear y adjuntar, lo que va a pasar es que Brightspace, fíjense, tipo de condición, actividades. Ya me envió la actividad, ya recibió comentarios, es decir, yo ya le retroalimenté, le puedo mandar un mensaje de, oye, no se te olvide ver la retroalimentación, por ejemplo, ¿no? Si tengo una rúbrica, puedo asociar la puntuación y decirle, oye, felicidades, o no, espérate, o sea, hay que echarle más ganas, ¿no? No hay envíos que no me ha mandado todavía la tarea, ¿ok? Entonces, fíjense cómo podemos jugar con lo que yo quiero dar seguimiento. Ya lo envió, no lo envió, ya lo califique, pero nada más no, para que se entere, ¿no? Etcétera. Este, en real, este, miren, este de actividades, de recibir comentarios, sobre todo cuando es la primera vez que nuestros estudiantes, pues, están utilizando, o se están adaptando a este, a esta manera de, pues, el profe me califica por medio de Brightspace, ¿sale? Es muy útil porque a ellos también ya les da paz, ¿no? Y no es tan, profe, ya me calificó, maestra, ya me calificó, profe, ya me calificó. Les ayuda, ¿no? Por ejemplo. O, insisto, si no ha enviado la tarea y ya faltan dos días para que termine esto, pues, recordar, ¿no? O, como les decía, felicitarlos de, oye, muy bien, gracias por haber enviado tu tarea, por ejemplo, ¿no? Premios también, listas de control, listado de alumnos, las competencias, fíjense, contenido, ¿ok? Si ya revisó o no ha revisado, por ejemplo, las políticas del curso o el archivo o el documento que tienen que revisar para poder estudiar para el examen final, ¿no? También le podríamos mandar ahí a un recordatorio o ya los vio o no los vio. Entonces, fíjense cómo siempre vamos a ir en estos dos sentidos, ¿no? Entonces, no es que sea siempre la gente sea como una, tenga una connotación de llamar la atención, sino puede ser también para, oye, muy bien, felicidades, ya has revisado los contenidos o ya lo tienes, ya los revisaste, ¿no? Foros de igual manera, si ya publicaron o no han publicado, con calificaciones, con cuestionarios y en este caso, pues, si tuviéramos alguna encuesta por ahí, pues, podríamos poner si ya contestaron la encuesta. Entonces, esto, esta parte de la condición nota, nota gigante, ya tendría yo que tener dentro de la plataforma o el archivo o la actividad, o sea, yo ya tendría que tener dentro, ¿sale?, con lo que quiero enviar este mensaje, ¿va? Porque si apenas lo voy a crear y me aviento primero a hacer el agente, pues, no te va a aparecer. Entonces, miren, lo voy a hacer como de envío de actividades, ¿sale? Entonces, ya me envió la actividad y fíjense, cuando tú seleccionas el tipo de condición, Brightspace en la parte de abajo te dice, ok, ¿qué tarea? El ejemplo 1 o el ejemplo 2, en mi caso así se llama. Si fuera un documento, por ejemplo, ¿no? también me aparecería y yo podría seleccionar, pues, tendría que haber revisado ya las características, por ejemplo, ahorita a estas alturas, pues, ya del trabajo final, ¿no? Entonces, por ejemplo, tema de contenido visitado, ¿no? Si no, si ya lo visitó, pues, felicidades, si no lo visitó, pues, entonces, hay que recordarlo, ¿no? Que ahí están todas las instrucciones. Entonces, ustedes con esto van a personalizar qué es el tipo, cuál es el tipo de seguimiento que quieren hacer. ¿Sobre qué? ¿Ok? Yo en este caso lo voy a dejar, voy a crear uno, ¿no? De envío de actividades, que es lo que les decía, o sea, ya me mandó la, ah, no es cierto, perdónenme, porque yo le puse que mi título era que no me los habían mandado. Entonces, miren, les voy a decir que no hay envío, todavía no me mandan la tarea. ¿Qué tarea no me han mandado? El ejemplo 1, ¿sale? Lo selecciono y le doy crear. Acuérdense que si necesitan que me detenga, me avisan, ¿sale? Y en este caso yo le voy a decir a Brightspace, se deben cumplir todas las condiciones, es decir, no me han mandado o cualquiera. En este caso, como es una sola condición, pues con todas, ¿sale? Entonces, ¿qué pasa si digo, ay, sabes que mejor no, no la quiero quitar, la quiero modificar, mejor voy a hacer que se felicite. Ah, no se preocupen con el botecito de basura, ¿sale? Lo podemos eliminar y podemos en un momento dado generar otro. Si siempre sí la quieren, nada más le vuelven a poner en el más y con eso ellos ya se vuelve a activar, ¿sale? Ahora bien, en la repetición, es cada cuándo quiero que se mande este recordatorio o esta información a mis estudiantes. solamente una vez, es decir, que Brightspace corra el proceso porque esto lo hace Brightspace de manera automática, que busque, ¿no? Y entonces, nada más que les recuerde una sola vez o cada vez yo puedo programar que quiero que la gente corra, ¿ok? Que busque a mis estudiantes que no han entregado esa tarea, por ejemplo, una semana, ¿sale? Entonces, yo ahorita voy a programar en la parte de abajo, si se dan cuenta tengo un punto tres, que es la programación, cada cuándo, con qué frecuencia, de cuándo a cuándo se va a correr. Entonces, dependiendo de la programación que hagan, puede ser que solamente sea una sola vez, o sea, corre una sola vez o que se vaya repitiendo determinado tiempo, ¿sale? Entonces, aquí depende qué tan y ahí si oigan les recomiendo valoren muy bien qué tan relevante puede ser. A ver, si no han visto, por ejemplo, la tarea, una tarea de repaso, ¿no? Que para mí es importantísima que puedan, que puedan, que la entreguen. Entonces, a lo mejor sí que los bombardeo un poquito. Si nada más quiero recordarles, oye, ya se acerca o no has entregado tal tarea, ¿sale? Yo les recomiendo una sola vez, ¿no? O sea, tampoco bombardemos a nuestros estudiantes de 800 correos cada 10 minutos, ¿sale? Entonces, porque también llega un punto en donde si los bombardeamos tanto, ellos ya no lo pegan, ¿sale? Entonces, ahí se pierde también el chiste de esto. Entonces, ustedes, le voy a poner en este caso nada más para decirles cómo, le voy a dejar cómo que se corra, ¿no? O que busque cada vez que yo quiero y mande ese mensaje, ¿no? En determinadas fechas. En la parte de abajo viene enviar un correo electrónico. Entonces, pues sí, claro que quiero. Acuérdense que Brightspace trabaja con el correo institucional, ¿sale? Ahora, yo les dije, esto es automático, ¿sale? O sea, yo no tengo que entrar a cada uno de mis estudiantes y decir, ah, ok, alumno 1 no he entregado, alumno 2, sí, alumno 3 no. Esto Brightspace lo va a hacer de manera automática de acuerdo a lo que yo haya programado acá, ¿sale? y cómo es que me va a hacer ese automático. Bueno, ojo, si bien existe un espacio del para, no vamos a poner ninguna dirección de correo electrónico porque lo que les digo es, quiero que Brightspace me lo automatice, ¿no? Quiero que automáticamente Brightspace, lo que yo programé, le mande mensaje. Entonces, ¿qué hago? ¿A qué le pongo? Entonces, fíjense, en la parte de abajo del con copia oculta dice, ¿qué direcciones de correo electrónico especiales puedo usar? Si ustedes le dan click ahí, miren, nos aparece esta ventana. Esto que ven aquí entre corchetes se llaman cadenas de reemplazo y las cadenas de reemplazo lo que hacen es justamente ayudarnos como a esa automatización, ¿sale? Entonces, en este caso, nosotros lo que vamos a hacer es copiar esta, ¿ok? The initiating user, esa va a ser la que vamos a poner en el campo de para, ¿ok? Lo copiamos con todo y corchetes, ¿ok? Si se les van los dos puntos, nada más quítenselos. Y entonces, con esto yo lo que le estoy diciendo a Brightspace es, todos los alumnos, sin importar quién sea, que caigan en lo que yo programé, les va a llegar ese mensaje. Entonces, Brightspace te lo hace de manera automática, ¿sale? Entonces, es lo que les digo, tú no tienes que estar como, ya entregó o no entregó y mandando correos como, ¿no? Como haciendo listas, digamos. Entonces, Brightspace te va a ayudar a hacerlo de manera automática. Podemos poner un con copia, un con copia oculta, sí, sin ningún problema. Y también, en el asunto, podemos personalizarlo aún más. Fíjense, aquí abajito, también me dice, ¿qué cadena de reemplazo puedo utilizar? Bueno, si ustedes le dan click, miren, les aparece nombre de la organización, código, fecha, yo honestamente todo esto, oigan, de todo lo que sea organización, que diga organización, quiere decir Ibero, ¿ok? Entonces, por ejemplo, la fecha de inicio especificada en la unidad de la organización, en este caso, es la fecha de inicio del semestre, ¿no? De la Ibero. La fecha final, el ID, que sería como el número de su materia, sale la última fecha de acceso, la dirección, vaya, ustedes pueden decir que quieren poner, pero yo, mi recomendación es que les pongan, por ejemplo, yo podría ponerle el de initiating user, username, que es el nombre de mi alumno, ¿ok? Y entonces, aquí, hola, ¿ok? Siempre, porfa, que sea muy genérico, ¿sale? Porque no es como carta correspondencia que estimad y te lo cambie a estimada, estimado, o sea, si es bright, pero acuérdense que no es tan bright. Entonces, por ejemplo, hola, y entonces ya, paola, ¿no? Hola, Juan Carlos, hola, como se llame mi estudiante, ¿sale? Y entonces, en la parte de abajo, nosotros ya podemos ponerle, oye, recuerda que la actividad tal es obligatoria y tú todavía no la entregas, ¿no? Por ejemplo, acuérdense que con este cuadro de texto yo puedo incluir, ¿no? Alguna imagen, si es que así lo requiero, algún link, ¿no? Ahí un enlacito. Y, por ejemplo, si con este enlace, si yo le digo, oye, no has entregado la tarea, fíjense lo que voy a hacer, le doy clic a esta cadenita, ¿ok? Que es el link, y lo que yo puedo hacer es, si estoy hablando de un contenido, lo puedo seleccionar, ¿ok? Ahí está, por ejemplo. Entonces, cuando a mi alumno le llegue el mensaje, él nada más le da clic y ya va a poder entrar, por ejemplo, a ese documento, ¿no? Si es que fuera un documento. Si fuera una actividad, ¿ok? Le damos clic. Esto no es necesario, oigan, esto es como un plus que ustedes hacen, ¿vale? Entonces, igual si, por ejemplo, le digo, oye, ¿no has entregado tal tarea? Ah, no, me parece que tarea, ah, sí, actividades, perdónenme, me metí mal, era la primera opción, por desesperada. Entonces, fíjense, yo aquí ejemplo y entonces él le va a dar clic y bueno, ya lo, ya lo remitirá directamente a la actividad, ¿no? Entonces, no hay pretexto, ¿no? Este, insisto, es como un plusillo que ustedes pueden hacer para sus estudiantes o si lo quieren dejar en texto simple, no pasa nada. Lo único que sí hago mucho hincapié es, porfa, salvo un profesor que un día me dijo, no, para mí está perfecto porque todas mis alumnas son alumnas. Dije, ah, pues está padrísimo y él sí les ponía estimada, ¿no? Ah, pues está bien. Si no es su caso, no vayan a poner eso porque, insisto, no funciona como una carta correspondencia. Estas cadenas de reemplazo que están aquí, que si se dan cuenta, insisto, son muchas, sobre todo estas de aquí abajo, ¿sale? ustedes podrían, si no la quieren poner directamente en asunto y nada más poner en el asunto, por ejemplo, recordatorio, tarea 1. No se me voy a inventar. Y aquí entonces, ponerle hola, ¿no? Y uso el hola porque pues sería como el común, miren. Entonces, hola, y aquí en el nombre, entonces cuando le llegue el mensaje a mi estudiante, le va a aparecer hola, ahora, ¿no? O sea, ya más personalizado eso. Entonces, lo pueden hacer así, nada más que también, ojo, no todo lo manden con esta cadena porque, si no también ya llega un punto en que dicen, ay, no es mi profesor, ¿no? Entonces, tampoco, ¿no? O sea, usemos esto como en moderado, ¿sale? Sí que nos ayude, pero tampoco cada 10 segundos. Entonces, bueno, ya tenemos nuestro mensaje. En la parte de abajo podemos adjuntar algún archivo y lo que les decía es que yo puedo programar la frecuencia con la que quiero que Brightspace haga este proceso de buscar a mis estudiantes que caen en los criterios que yo ya programé en la parte de arriba, ¿sale? Entonces, fíjense, yo aquí le voy a decir que sí, que lo quiero programar y le voy a decir que voy a actualizar mi cronograma. Y esto es lo que les decía, cada cuando quiero que se repita, por día, por semana, por mes, digo, por año, no porque no nos alcanza el semestre, ¿no? Pero, por ejemplo, por semana, ¿cada cuántas semanas? Pues, no sé, cada dos semanas, por ejemplo, ¿no? Si ya vienen, por ejemplo, los finales, etcétera, dependiendo del tipo de actividad y las fechas de entrega. ¿Cuándo quiero que se repita? Pues, si mi clase a lo mejor es el jueves, pues, que se los mande el lunes, ¿no? Para que si no entregan, pues, todavía tengan chance de poder entregar la actividad, ¿sale? Y esto es bien importante, cuando inicia y cuando termina. Si estoy hablando de una actividad que me tienen que entregar, por ejemplo, el 30 de, es que estoy viendo el calendario, ¿eh? Pues, entonces, que termine justamente el 30 de septiembre, ¿no? O sea, que empiece a partir, por ejemplo, de hoy y que termine el 30 de septiembre. ¿Por qué es importante poner estas fechas? Porque si no, lo que va a pasar es que aquel alumno que no entregó, cada semana, todos los lunes, le va a estar, o cada dos semanas, le va a estar mande, y mande, y mande, y mande, y va a decir, oye, pero pues, si ya ni me dejas entregarla, ¿para qué me recuerdas? ¿no? Entonces, mucho ojo nada más con esta programación. Entonces, ustedes lo pueden hacer, o si nada más le dijeron, quiero que sea una sola vez, pues, no habría que poner todo este cronograma, ¿vale? Ya déjenme ver, sí, no me faltó nada. Sí, ahí está, por semana, cada una semana, los lunes, y le voy a poner aquí, porque luego, si no, oigan, a mí también me están lleguillas. Ahí está. Entonces, ya tenemos, ¿no? Configurado, nuestro mensaje, qué quiero dar seguimiento, Brightspace, insisto, lo va a hacer de manera automática. Perdón que insista, mucho, 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 oigan, pero acuérdense que en el espacio de para, vamos a tener que poner la cadena de reemplazo, initiating user, ¿vale? Esa es la que vamos a utilizar, para justamente yo no tener que estar entrando, y estar mandando estos correos de manera personal, o sea, individual, por decirlo así, ¿no? Entonces, esto lo va a hacer Brightspace de manera automática. Entonces, no se les olvide, cadena, initiating user. Y entonces, sí, ya que tengo programado el que quiero, el para qué lo quiero, cada cuándo, etcétera, le vamos a dar clic en guardar y cerrar. Y entonces, lo que hace Brightspace es que ya me genera, ¿ok? Justamente, mi, mi agente. Ahora bien, si ustedes le dan clic a la flechita junto al nombre, van a tener varias opciones. Una que es la de editar, y tienen dos, varias opciones. Una que es exportar el historial. El historial es por si ustedes necesitan entregar las evidencias, por ejemplo, a la coordinación, ¿ok? De que dieron seguimiento a sus estudiantes, de que si estuvieron en contacto y en comunicación, pueden descargar ese historial. Y hay dos cosas. Uno que se llama ejecución de práctica, que lo que hace es que el agente se ejecuta, pero no se manda. ¿A qué voy? Yo digo, a ver, ¿quiénes estarían, ¿no? En esta lista, o a quiénes ahorita se les enviaría este mensaje. Entonces, fíjense, aquí me aparece esta tuerquita, que quiere decir que la gente está buscando a mis estudiantes. Pero no se los va a enviar, ¿ok? Es literal de práctica. Es como para ver quién cae, ¿sale? Pero, si yo digo, ya que se ejecute ya de una vez, entonces, le podemos decir, ya ejecuta. Ya ahorita, en este momento, ya no quiero esperar más, y entonces, ahí sí es cuando ya les va a empezar a llegar, el mensaje a mis estudiantes, ¿sale? Si ustedes no programaron fechas, si ustedes no pusieron cronograma, etcétera, y dices, bueno, ya no quiero, ya no quiero que les esté mandando esto, ¿ok? Tienen dos opciones aquí en la parte de arriba. Entonces, pueden seleccionar su agente, y decirle que lo quieren deshabilitar. Entonces, con eso, no necesitan poner fechas, simplemente, en cuanto ustedes lo deshabilitan, Brightspace deja de enviar el mensaje, ¿sale? Entonces, si se dan cuenta, puede ser tan flexible, tan automático, o como ustedes lo programen, ¿no? O sea, Brightspace les da esa como opción, de trabajar con el agente inteligente. Entonces, no sé si, bueno, perdón, antes de, si ya no lo quieren forever nunca, denle eliminar, ¿sale? Y ya. Y obviamente esto me lo puedo llevar al próximo semestre, y bueno, a lo mejor ya nada más van haciendo ciertos ajustes, pero, pues, no lo podemos llevar, ¿no? De semestre a semestre. Entonces, me voy a esperar aquí, por si tienen dudas, cuestiones, pensamientos sobre el agente inteligente, si creen que les puede servir, ¿no? Etcétera. Entonces, a ver, los leo, los escucho. Déjenme poner acá mi chat. Ah, sí, sí, sí. Ahorita les enseño, Ivonne, no te preocupes. ¿Alguien, dudas, oigan, de los agentes? Que tengan. Parece fácil, la cosa es cuando lo hagamos. Ay, creo que ahí van a venir las dudas. Sí, el chiste es practicar. Y el punto, miren, es que no se, o sea, no se les olvide, e insisto, y perdón que haga tanto en cambio, pero es que sí me ha pasado, que aquí tiene que ir initiating user, ¿no? Y que eso, ese, ese codiguito ahí raro, lo sacan desde aquí abajo, ¿sale? Esa es como la parte fundamental para que esto corra automáticamente, ¿sale? Entonces, nada más acuérdense, aquí abajo siempre tiene que ir esa cadena de initiating user, y con eso ya la hicimos, y Brightspace me lo va a hacer todo solito, ¿sale? Entonces, a lo mejor, por ejemplo, si ustedes, y ahorita, que estamos como a mitad de semestre, a lo mejor ya tienen todos sus contenidos, o la mayoría de sus actividades, etcétera, ustedes ya desde ahorita, ¿no? Podrían, por ejemplo, decir, oye, es que sí necesito que todos recuerden que necesitan mandarme la primer parte de la tarea. Ya pueden ir programando ahorita sus agentes, y entonces cuando ya llegue el momento, ahí sí les recomiendo poner fechas, y ya cuando llegue, ¿cómo se llama? El, el agente, ¿no? Ya cuando llegue esa actividad, pues ya la gente correrá de manera solita, y él solito se va a encargar de recordarles, o de felicitarlos. ¿No? Sí, si hay alguna, alguna posibilidad, acuérdense, flechita junto al nombre, y en este caso, den la ejecución de práctica, ¿sale? Si quieren ver como a quién les llegaría, la ejecución de práctica podría ser su opción. Entonces, miren, aquí ya me dijo, que ya me encontró 248 usuarios, ya no me acuerdo ni de dónde tengo tantos usuarios, oigan, en este curso, pero miren, ah, sí, miren. Entonces, fíjense, aquí, me aparecería, como lo ejecute de práctica, pero a ustedes así se les, se les mostraría, el listado de aquellos alumnos a los que se les fue enviado ese agente, ¿no? Entonces, también ustedes tienen como ese control, ¿no? De saber a quién le llega. Entonces, no es que sea anónimo, ustedes tienen como también ese control. Entonces, estos agentes, la verdad es que, bueno, a mí me gusta mucho, porque creo que facilita, insisto, esta parte del seguimiento, de que no han entregado, y también, y sobre todo en estos momentos, el de, oye, felicidades, ¿no? Ya lo entregaste, ya lo hiciste, ya revisaste el archivo. Entonces, también como para motivar a mi estudiante de, más bien, ¿no? Lo vas haciendo como, como perfecto. Dice, ¿se pueden generar grupos por sexo para personalizar? Fíjate que no, no, Martín, porque cuando tú pones la cadena de reemplazo, la cadena de reemplazo corre automática, entonces, no hay como reprogramarla, ¿sale? O sea, es de acuerdo a los criterios, si no, no podemos hacer esa división. Entonces, y en ese caso, pues, habría que hacerlo manual, y entonces, ¿cuál es el chiste? ¿No? Y una más para que sepa. Entonces, bueno, eso es en cuanto a los agentes, oigan. Me voy a ir con la última herramienta, ¿sale? Y me voy a ir a evaluación, y me voy a ir al progreso de la clase. Ahora, lo que les decía del progreso de la clase, es una radiografía, ¿ok? De todo lo que hacen mis estudiantes, y de todo lo que ha pasado, ¿ok? dentro de mi curso. Si se dan cuenta, ustedes, en evaluación progreso de la clase, esta misma información la tienen ellos, ¿eh? Ellos la pueden consultar. Fíjense, aquí me dice que este estudiante de entrada, de entrada, de entrada, me aparece que tiene, contenido, contenido, que ya vio el 93%, si yo tuviera objetivos vinculados, lo puedo, lo puedo ver, me voy a descartar esto, cuántas veces inició sesión, y una gráfica con sus calificaciones. Pero, si nosotros le damos clic a cada uno de mis estudiantes, tengo, en primer lugar, tengo un resumen, ¿sale? Y entonces fíjense, si nosotros desplegamos, ¿ok? Y cómo lo desplegamos cada cosa, desde las flechitas que se encuentran del lado derecho, ¿sale? Desplegamos, por ejemplo, ¿qué ya me entregó el alumno? Ah, pues un foro. Este comentarios, es los comentarios que ustedes hicieron, ¿sale? Si ustedes evaluaron con rúbrica, también aquí se ve, que esta actividad fue evaluada con rúbrica. Entonces, aquí sería, en la retroalimentación que ustedes vieron, ¿no? Por ejemplo, en cuestionario, pues no, no tengo, pero, comentarios, pero sé que se sacó 10 de 10, y por ejemplo, en el caso de, eh, una actividad o una tarea, de igual manera, aparece el comentario o la retroalimentación que yo hice, y por ejemplo, en esta sección de ver comentarios en Lina, es cuando ustedes retroalimentan, ¿ok? Sobre el mismo documento que envió la estudiante. Ahí está, ¿no? Entonces, desde aquí, ustedes pueden ir teniendo como ese panorama. En contenido, por ejemplo, si nosotros desplegamos, lo que me va a decir es, todo lo que mi estudiante ha visto, ¿cuánto tiempo le dedico a cada cosa? ¡Ah! Qué shock, ¿verdad? Entonces, miren, por ejemplo, este alumno, ¿no? Este, este alumno en el archivo que se llama producción gráfica, pues se tardó 2 minutos, 59 segundos, en promedio, pero hizo 8 visitas, ¿sale? Entonces, a lo mejor entró y regresó como varias veces, pero pues bueno, lo revisó, ¿sale? Aquí tiene 5 visitas, 4 visitas, el tiempo, y fíjense cómo Brightspace me dice, cuando algo fue descargado, ¿sale? Que un documento lo descargó. Entonces, a mí en lo personal, por ejemplo, cuando yo veo esto de 12 segundos, y veo que lo descargó, pues claro, no me agobia tanto, porque sé que hizo algo con ese documento, lo descargó, y a lo mejor en su casa, pues ya se tardó 7 horas en leerlo, ¿no? O sea, eso es independiente, pero sé que vio el documento, y que lo descargó. Entonces, por ejemplo, si un alumno me dice, oye, es que yo te prometo de veras, de veras, de veras, que entré y nunca encontré el documento, y ustedes no tienen este registro, es que nunca entró. O sea, nunca le dio ni siquiera clic al documento. Punto. ¿No? Y como yo se los digo a los estudiantes, porque también esto se los digo a los alumnos, es no inventen. ¿Ok? Y esto siempre, este registro sirve siempre en dos sentidos. Uno, ustedes como docentes, para ir viendo también cómo van funcionando sus estudiantes, cómo entran, a qué le han dedicado más tiempo, y eso también nos puede ayudar. Por ejemplo, a lo mejor tú subiste un video y dices, ay, está increíble, les va a fascinar y les va a matar de emoción. Y ves que todos se tardaron tres segundos, o el promedio de cada alumno en ese documento, o en ese video fue tres segundos. O sea, a lo mejor no les llamó tanto la atención. ¿No? O qué pasó que no les llamó la atención. Entonces, les ayuda también a ustedes a ir como generando esos patrones, ¿no? De estudio. Yo siempre digo esos patrones de estudio. De igual manera, tenemos los foros, ¿no? En qué foros ya participó, cuáles fueron las participaciones, las actividades. Entonces, si se dan cuenta, con este registro, yo puedo saber cómo va mi alumno. De entrada con el resumen, puedo saber dónde anda, ¿no? Si ya revisó los materiales, si no ha revisado, qué le faltó, qué no le faltó, etcétera. Y si necesitan consultarlo, como por cada una de las herramientas, también lo podemos hacer. Entonces, por ejemplo, si yo le doy clic del lado izquierdo a calificaciones, ¿ok? Fíjense. Aquí me aparece los elementos que hizo mi estudiante, ¿sale? Con mi retroalimentación, cuáles exámenes ya hizo, ¿ok? Y si es que hubiera comentarios, en exámenes casi nunca ponemos comentarios, pero si lo ponen, ahí habría, ¿no? Entonces, igual en contenido, qué vio ya de contenido, qué no, qué revisó, por módulo, ¿ok? Y esto va a ser por módulo, por módulo, si ya terminó de revisar o no, todo el contenido, por ejemplo, en entrega de tareas, ¿no? En el módulo entrega de tareas, mi estudiante va al 50%, los demás yo ya veo que ya concluyó, ¿sale? Y de todo puedo obtener los minutos, cuántas veces, todo lo que necesiten, todo lo pueden sacar desde ahí. Miren, esta información también es muy útil, les voy a decir, no nada más como para ir conociendo el patrón y ver cómo se están comportando mis estudiantes y ver si todos vamos trabajando como al mismo tiempo y eso lo podemos hacer sin necesidad de entrar por cada uno, ¿ok? Fíjense, aquí en contenido, yo puedo ir viendo si todos mis estudiantes van al parejo, ¿sale? Desde esta gráfica, yo puedo ver si todos vamos como en ese mismo tenor, ¿sale? O sea, por ejemplo, si todos tuvieran que ir al 93%, ¿no? Pues, supongamos que estos dos alumnos digo, híjole, pero es que no han hecho nada, ¿no? Entonces, me ayuda a ir viendo si es que todos, insisto, vamos. Inicios de sesiones, acuérdense, es cada cuando entran y también aquí en calificaciones por medio de gráficas puedo ver de primer inicio cómo es que va el grueso de mi población. Entonces, esto nos ayuda, insisto, a conocer qué está pasando y siendo honestos, también al final del semestre, ¿no? Nos puede servir como integrar, para integrar la evidencia, las evidencias que ustedes entregan como docentes a sus coordinadores de cómo fue el comportamiento dentro de Brightspace de sus estudiantes, ¿no? El mejor, el más o menos y el no tan bueno, ¿vale? Y fíjense, desde aquí yo también puedo generar un agente inteligente, ¿ok? O sea, que pueda ir relacionado de ya estoy a final de curso, oye, muchas felicidades, ¿no? Lo hiciste muy bien, que siempre está padre, ¿no? Entonces, desde aquí ustedes pueden tener justamente ese panorama, ¿no? Y este también les voy a hacer, además de darte eso, sobre todo cuando tenemos alumnos que, por ejemplo, tienen controversia, ¿no? En, es que yo te entregué todo, es que yo hice, es que yo me la pasé horas y horas dedicada a tu materia. Y resulta que ves esto y dices, no, mijo, pues, entraste 10 minutos en todo el semestre, ¿cómo le hacemos? Este también les puede servir como para tener ese respaldo, ¿no? Entonces, estas dos son las herramientas, oigan, voy a hacer un breve anuncio. La próxima, la próxima, la próxima, la próxima semana, oigan, vamos a tener, hablando de este tema de motivación, vamos a tener el curso de premios, vinculado como también a la parte de motivación y gamificación. Los premios, que viene muy, muy con lo que estamos hablando en cuanto al seguimiento, son reconocimientos que ustedes como docentes pueden dar a sus alumnos. Lo que está padre de los premios es que cuando ellos abren tu materia, lo primero que les aparece es el premio, ¿no? Entonces, la verdad es una herramienta motivadora que está padre. Entonces, bueno, por eso todavía falta. Entonces, ahí están las herramientas, oigan, pueden empezar este semestre, porque yo sé que ya vamos un poco adelantados, pero pueden empezar este semestre con algún documento que ustedes dirán sí o sí, tiene que leer mi estudiante, ya sea para el trabajo final, para el proyecto, para el examen, y pueden generar su agente como por ese medio, ¿no? Oigan, si se atoran, ya saben que, y antes de que lo manden, si quieren que lo revisemos juntos para ver si ya todo está clarísimo y está todo bien hecho, ya saben que me pueden escribir, ¿sale? y pues bueno, no sé si alguien tenga alguna duda, alguna cuestión, ya saben que les digo pensamientos finales, ¿los oigo? Muchas gracias. Está interesante, ¿no? Sí. Pero ya que la agarras, les digo la verdad, ya que la agarras a la gente inteligente, híjole, sí te da una súper aliviane a los seguimientos, ¿no? La verdad, sí te da una aliviane al seguimiento y al recordarles y al motivarlos, entonces, e insisto, los ayuda también a hacer esa, sobre todo en estos momentos, oigan, como ese acercamiento, ¿no? Con los estudiantes. Entonces, pues, oigan, si no tienen otra duda, ¡ay, qué rápido fuimos! Acuérdense también revisar constantemente su progreso de la clase, ¿sale? Para ir viendo, acuérdense que todavía falta para bajas, entonces, échenle una revisada de sus progresos, ¿no? Nada más como, como para que vean cómo va el asunto y si hay alguno que sea como, que ustedes ya vayan candidateando como, ¡ay, seguro se va a dar de baja para que ustedes también puedan ir viéndolo desde ahí! Y esta información, insisto mucho, la pueden ver también los estudiantes, ¿no? Entonces, para que ustedes también les digan, pues, para que tú vayas haciendo seguimiento de tu propia, de tu propia, ¿cómo se llama? De tu propia, avance. Avance, gracias, oíganse, me fue horrible. Paola, hablando de lo que pueden ver, yo no sé cómo ellos pueden ver los mensajes, los comentarios que yo les hago en los textos que suben a una carpeta de actividades. Según yo, le he dado la instrucción en Brightspace, pero ellos me dicen que no reciben la notificación y que no ven nada. Miren, miren, me voy a, oigan, bueno, mientras, por fa, quien se quiera quedar adelante, si no, muchas gracias por habernos acompañado esta tarde. Les puse, por fa, en el chat una encuestita, nada más para que, para que, para que evalúen. Oigan, quiero presumirles que son la primer generación de este webinar. Entonces, espero que no los haya hecho bolas, ¿no? Y les haya ayudado. Y yo les voy a presumir que son la primer generación. Entonces, miren, me voy a meter como estudiante, ¿sale? Nada más déjame acordar en qué curso tengo o lo que tengo que enseñarte. ¿Qué saben? Que luego, se los prometo, ya estoy haciendo, intentando hacer una limpia. ¿Por qué? Tengo tres millones de cursos. Me parece que aquí tengo, déjame ver. Evaluación, sí. Calificación. Ahí estoy. Miren, ya sea que ellos entren desde evaluación, calificaciones, ¿ok? Y entonces, si ya tienes tus categorías y tus elementos, aquí les aparece. Esta sería la retroalimentación que tú les das. Y cuando ellos ven esta opción de ver comentario en línea, ya te le voy a dar click, lo que hace es que justamente me despliega como alumno el documento con todas las anotaciones que me hizo el docente, ¿no? Entonces, mira, aquí está subrayadito, en moraditos, las notitas, etcétera, ¿no? Entonces, yo siempre les digo, cada vez que veas esta opción de ver comentarios en línea, sí, dale click, ¿no? Para que lo puedas consultar. Y si no, entonces ellos desde actividades, ¿ok? Ellos tendrían, les aparecería, si no tienes configurado tu centro, desde actividades, aquí, es que no me acuerdo de la cual, ah, en comentarios, y le pongo leídos y fíjate, aquí me vuelve a aparecer el documento que yo envié y otra vez esta leyendita de ver comentario en línea, ¿no? Entonces, ellos de igual manera vuelven a dar click. Entonces, de cualquiera de las dos maneras, la opción que ellos tienen que buscar es esta, ver comentario en línea, sobre todo para lo que me dices de lo que les retroalimentas en la actividad, ¿no? Sobre el mismo texto. Sobre el mismo texto. Entonces, esta sería su opción. Me parece, y no quiero mentir, creo que sí tenemos por ahí el tutorial. Ahorita se los busco. ¿Vale? Y es que me dicen, pasa lo mismo con los cuestionarios. Ojo, porque los cuestionarios es otro tema, ¿eh? El cuestionario, fíjense. Si yo me voy aquí a cuestionarios, déjenme ver si tengo algo. Y lo que no sé es si tengo informes. Fíjense, tú como docente ya tuviste que haber programado, ¿ok? Las vistas de envío. Uno. Y dos, tienes que volvérselos a poner disponible. ¿Sale? Entonces, si tú quieres que revisen, por ejemplo, del 10 de septiembre al 15 de septiembre, ¿no? Su examen, tienes que volverlo a habilitar en restricciones, tienes que volver a abrir las fechas, porque los pasos que ellos tienen que hacer es justamente esto. Evaluación, cuestionarios, clic en flechita, le tienen que dar en envíos. Así, miren, intento uno, que sería el único intento. Ah, bueno, aquí porque no me lo programan, no lo tengo programado, perdón. Pero ellos, en cuanto dan intento uno, ellos van a ver lo que tú definiste, preguntas correctas, incorrectas, respuestas dadas, etcétera, etcétera. Pero la ruta para ellos es esta, ¿sale? Entonces, sí lo tienes que habilitar, porque si no, el cuestionario en específico, porque si no, nunca lo van a poder ver. Ahí sí, pobrecitos, la verdad. ¿Me puedes mostrar la ruta? Normalmente sí lo habilito, el cuestionario, pero no sé en dónde ellos lo pueden ver. Evaluación, cuestionarios, y flechita junto al nombre, déjame decir, sí, en envíos, envíos, y le dan clic en intento uno. Esa es la ruta. Porque algo también ellos me han dicho que en progreso del alumnos, en la parte de cuestionarios. También ellos, mira, ahí está, esta soy yo alumna, acuérdense. Ajá, Y entonces, como nosotros no tenemos esa información, me pierdo. Entonces también, podrían hacerlo de las dos maneras, pero siempre, vaya, pero igual hay que habilitar de las dos, hay que habilitarse. Ok, ok, sí, perfecto. Gracias. Sí, cuando, miren, cuando doy inducción con los alumnos, siempre también les hago mucho hincapié en que ellos tienen esa información de progreso. Uno, para que también ellos vayan monitoreando su, ¿no? El cómo van, su avance y su progreso, tal cual. Y sobre todo también, lo que les digo es, también tú puedes, en un momento dado como alumno, si te dicen, oye, es que no has entregado, no, pues, ¿cómo no? Ahí está, ¿no? Y ahí está mi historial y cuánto tiempo le he invertido a tu materia. Entonces, también a ellos les hago hincapié en que usen el progreso para irse monitoreando, ¿no? Ok, gracias. Ah, gracias, ya subió Sus el tutorial. Oigan, les digo, les confieso que lo acabo de hacer este semestre, ese tutorial, porque sí era una pregunta muy solicitada. Entonces, justo acabamos de estrenar tutorial de la ruta, de cómo ven los estudiantes el reporte, ¿no? Ese revisar examen. Que me trabo, oigan, pues, muchas gracias a todas y todos. Este, por favor, cuídense. Y toda esta semana, como les digo, mi tarea va a ser que vayan pensando, ¿qué van a cenar el grito? ¿Un pozole? ¿Un pambacito? No, ya, ya se acerca, ya se acerca, ya empieza a oler, ¿no? A pambazo ya, pozolito. Entonces, bueno, oigan, muchas gracias, de verdad, muchas gracias. Y, pues, bueno, buena tarde a todos. Insisto, si tienen, ay, tostadas de tigra, cosa tan rica. Por favor, no duden en escribirme, ¿sale? Si tienen alguna duda, alguna cuestión, ya saben que encantada de la vida, les ayudo, ¿sale? Así que muchas gracias a todas y todos, y por favor, cuídense mucho. Gracias, Paula. ¿De qué, María Elisa? Gracias. A ti. Bye, bye. Bye. ¿Sus, te habló, Paula? ¿Hola? Ay, ya, no podía conocer mi micrófono. Sí, ya, con ella. Ah, ok, ok. Justo cuando estabas empezando, no dejó poner atención al principio. Ay, esa niña. Es que me dice, oye, ¿le puedo hablar a Sus? Es que necesito su súper ayuda. Y yo, sí, háblale, márcale. Sí, sí, me habló, de hecho, a poquito antes, yo creo que de que empezáramos, pero hasta como no tenía el teléfono en la mano, ya cuando me vine a sentar ya para conectarme, dije, ay, me llamo. Entonces, ya le marqué y justo estabas empezando, estaba una oreja acá y otra acá. Es que necesitamos tu área de expertiz. Sí, ya me dijo, le digo, bueno, pues vamos a revisarlo y ya para revisar el examen en el móvil, para ver el tipo de preguntas, ¿no? Entonces, ya viéndola, pues ya ya le puedo decir ya si sí o no. ¿Quién te manda a ser nuestro experto en estas preguntas? Ah, que yo creo que sí, porque si se pudieron hacer el móvil, por supuesto que en Brightspace. Bueno, pero acuérdate que en Brightspace tenemos el tema ese con la pregunta horrorosa. ¿Cuál? ¿El de que no puedes subir este? Ajá. ¿El archivo? Ajá, pero en este caso no. No, la que me decías de lo de las ecuaciones, ¿te acuerdas? Ay, de veras. ¿Lo han corregido? No. Y fíjate que aquí entre nos, el otro día Mario, el de Edithuel, me escribió y me preguntó, me dice, oye, es que la náhuac lo está haciendo bien. Y entonces vi el tutorial, que aparte son espantosos, y vi tu tutorial. Y entonces dije, es que son los mismos pasos. Entonces le dije, Mario, perdón, le dije, pero aquí no es problema de ejecución, le dije, es problema de ustedes. Ah, eso es problema de configuración. Dije, no es implementación, es de ustedes. Ustedes tienen que corregir el error. No es de cómo estás diseñando la pregunta, sino es de configuración del Brightspace. Ajá. Y ya no me contestó nada. Pero y el anáhuac sí está saliendo bien, o sea, sí lo están probando así como, vamos a suponer que la pregunta la están haciendo bien, pero sí están probando con diferentes, así como yo. Fíjate que no sé, porque lo único que me dijo, porque lo único que me mandó Mario fue el tutorial. Y entonces me dijo, oye, Pau, y dije, a ver, espérame. Le dije, justo tenemos el tutorial. Y entonces vi el tutorial de ellos, vi el tutorial que tú hiciste, y luego te acuerdas que tú me mandaste el videíto. Y entonces volví a revisar el videíto que tú me mandaste con el error. Y entonces, tal cual, le dije, Mario, el problema no es la implementación de la pregunta. El problema es que Brightspace está leyendo mal. Ajá, ajá. Y dije, entonces. Y a la hora de que ve los rangos y lo compara con el siguiente, como que ahí están perdiendo algo. Ajá. Y entonces, y se lo dije y hasta le puse el cachito del video que tú me explicas. Dije, esto es lo que tienen que corregir ustedes. Sí funciona, sí funciona la pregunta, pero, este, ahí, te digo que yo no lo detecté luego, luego, porque yo ya lo estaba usando. Yo ya lo estaba usando, hasta lo puse en un examen. Pero me llamó la atención, y dije, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué se las puso mal? Entonces ya empecé a ver y empecé a jugar. Y dije, ah, no, espérame. Entonces, que ya fue cuando empecé a jugar con la configuración y me di cuenta, es que ya ves, por hacer el video hago trampa, ¿no? Ya sé. Pero, pero obvio no le di misus, tus alternativas, porque dije, no, papacito, eso sí, que quieres respuestas que te cuesten. No, sí, espera. No, no. ¿Quiere que le ayudemos en algo? Sí, bueno que me acordaste de eso, porque si entramos en eso, o sea, depende de cómo estén planteadas las preguntas, y en el planteamiento le puedo dar la, vuelta, así como le di la vuelta para demostrarla, ¿no? Pero entonces, qué bueno que me acordaste, mañana le voy a ver con ella las preguntas, porque así voy a poner más atención de cómo está la pregunta, y si no me puede agarrar por ahí. Ajá. Ajá, de que, de que tenga que cambiar. Pero sería nada más es cambiando los rangos. Ah, bueno. A lo mejor. Sí, porque es en el manejo de los rangos, es donde está la, la. Sí, que no te permite que sean mayor, mayor superior, ¿no? Exacto, sí. Sí, sí, sí. Necesito volverlo a ver yo para recordarme. Yo ni me acordaba, ¿eh? Ah, qué bueno que me dijiste. Si no vaya a la ley, guato, ah, sí, 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 pero ella sabe también, ¿no? de eso. Pues en teoría, ¿verdad? No le voy a recordar, pues surge. Sí, 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 porque luego, es que sabes que la pobre Paola, como todo mundo ahorita quiere departamentales, y todo mundo quiere todo en Brightspace, está, cucú, enloqueció aquello. Pero bueno. Está bien, misus, ya terminamos. Bueno, ya estuvo. Oye, la próxima, ay misus, nada más puse como 12, o sea. ¿12? No, como 12. Ah. Nada más puse el de exámenes, ajá, y el de equipos. Ah, órale. Y entonces, a mí, ¿qué me toca? Exámenes de 15 a 18 el jueves. El jueves. Porque si para el miércoles no tengo, o sea, para el martes no tengo a nadie inscrito, los cancelamos. Ah, ok. Bueno, o sea, me habito. Sí. ¿No? Es que esa semana es terrible, por el puente. O sea, también lo que me decía, que este examen lo quieren para el 25, que va a ser el 25, ¿no? El examen. Entonces, me dice que son como 70 reactivos. Y dije, no, pues si no, no hay bronca, ya nada más pruebas y todo. El problema es que me vaya a encontrar con preguntas de ese tipo. Bueno, me dice si estás súper saturada ayudándole a Paola, y si no, yo doy el del jueves. Ah, bueno, yo te digo, yo te digo, pero, sí, bueno, que me acordaste de eso. O si no, ¿sabes qué? Para que tú te dediques a ayudarle a Paola, no te agobies, y yo doy el del jueves. ¿Sí? Para que, porque la verdad es que sí quita un tantito, y luego si se conectan tres, no, te da más coraje. Entonces, si quieres, misus, y ya la próxima semana te dejo libre, y luego ya la próxima, próxima, ya te empiezas a programar estos chiquitos también. Ah, y ya la emisus. No, el que, el que sí, la mera verdad odio es el, el, de introducción. Ay, pero no por el, en esencia, el Brighter Space. Tema, por los profes. Por los profes, así como que, ay maestro, no me digas que no saben ni abrir una ventana. Ajá, exacto, y así de. Que nada por eso, yo. Ajá, ajá, pero pues bueno. Sí, está bien misus. Ay, de todas maneras te aviso mañana a ver que vea las preguntas, a ver qué. Sí. Y le voy a recordar a ella que podemos tener esos problemas. Sí. ¿No? Sí, sí. Y qué bueno que me dices para antes de verla, también voy a volver a ver el video, porque para acordarme bien, bien, bien cuál es el problema, e identificarlo cuando vea el planteamiento de las preguntas. Ah, va. Ok misus. Sale. Bueno, gracias. Bueno, bye.